Japón, un grupo de islas con cerca de 120 millones de personas y una historia registrada de solo 1.600 años, es actualmente la segunda mayor potencia económica del mundo. A ojos de la historia, el éxito de Japón llegó de la noche a la mañana y, sin embargo, no fue de la nada. Cultivando un antiguo legado, el Japón moderno continúa aferrándose a su pasado. Influenciados por el Shinto y el Budismo, las dos mayores religiones, los japoneses han desarrollado muchos métodos y técnicas únicos que han pasado de una generación a la siguiente. Por siglos, los artesanos japoneses buscaron volverse uno con sus materiales elegidos, perfeccionando gradualmente sus métodos. Y aunque muchos oficios tradicionales luchan por sobrevivir en el mercado moderno, la esencia de ese conocimiento continúa viva. Fue la clave del éxito de Japón y aún lo es. Les mostraré que lo que sabían los antiguos ayuda a explicar la maravilla industrial del Japón moderno. Sabiduría y antigüedad. Los japoneses. Para entender el repentino avance de Japón en la ciencia y la tecnología, es necesario comprender la relación cercana de ese país con la naturaleza y sus fuertes lazos con las tradiciones antiguas. Los antiguos creían que un espíritu Okami vivía en todo. Especialmente en los árboles. Pues según una antigua leyenda, los primeros japoneses llegaron del cielo y descendieron usando cipreses. Tanto el budismo como el shintoísmo, las dos principales religiones de Japón, influyen en todos los aspectos de la vida. Enraizados en el shinto, la religión nativa, los japoneses han desarrollado un estilo propio único que ha estimulado técnicas y métodos dedicados a encontrar el espíritu, la esencia de las cosas. La búsqueda de la esencia, que dio forma a la moderna tecnología, floreció en la antigua capital de Kioto. Es aquí donde el mundo antiguo y el moderno se encuentran. Los edificios en la parte antigua de la ciudad son un testamento del amor de los japoneses por la madera. La conexión espiritual con los árboles inspiró las antiguas técnicas de construcción japonesas. Fui a la casa de una familia en las afueras de Kioto para dar un vistazo a algo que no se ve muy a menudo. El respetado experto en construcción, Kiyashi Yasui, ha asumido la misión personal de preservar las casas que fueron construidas usando las antiguas técnicas de carpintería. El señor Yasui acaba de iniciar el proceso de desmantelamiento. Está desarmando toda la casa pieza por pieza para reconstruirla algún día en otro lugar. Esta era una rara oportunidad de ver los detalles de la construcción. El señor Yasui señaló algunas de las características claves de la construcción. ¡Ah! ¡El pilar principal! Como la vara de un paraguas, la casa tradicional japonesa se construye alrededor de un pilar central que se conecta a vigas de apoyo con intrincadas viguetas. La estructura es un sistema de verticales y horizontales. La columna vertebral de la casa, ¿no es así? Y esto va sobre esto. Esta es una pieza a lo largo. Esto es una pieza. Ah, piezas muy grandes. Entiendo. Grande en realidad. La viga es un solo árbol de unos 18 metros de largo. Influenciados por el Shinto, los carpinteros tradicionales japoneses gustaban de incorporar la forma natural de la madera en el diseño. Incluso incluían ramas y curvaturas naturales para evocar el espíritu, el kami, que creían que moraba dentro de cada viga. El señor Yasui explicó en detalle la técnica que los antiguos constructores desarrollaron para acomodarlas varias formas y ángulos. Los antiguos la llamaban técnica de entrelazado, en la que los listones y los surcos encajan como un rompecabezas. Ah, se mueve. Entiendo. Entiendo. Así que si ocurre un terremoto puede... doblarse. Sí. La flexibilidad y durabilidad de la estructura dependía de estas ingeniosas uniones. Todo el asunto de las uniones es un gran rompecabezas, pero... Estos sujetos me mostrarán como... Onegai shimasu. En este punto mi japonés de secundaria es útil. De acuerdo. Ellos son los Daiku, los expertos en técnicas de carpintería tradicional japonesa. Históricamente, su profesión es de algún modo mística, pues por siglos su conocimiento solo fue transmitido de maestro a aprendiz. Y colocaré esto para mantenerlo en su lugar. Muy bien. Muchas pagodas, altares y casas privadas se construyeron con esta técnica entrelazada porque, sorprendentemente, los japoneses no usaron tornillos de metal para sujetar la madera hasta el siglo XVIII. Los pilares usualmente se construyen de ciprés, por su belleza y durabilidad, que es un factor importante en un país con unos 1.800 temblores de tierra cada año. Los métodos antiguos incorporan otros materiales naturales para mejorarlos. Las paredes internas están hechas de barro, paja y bambú. Y cuando hay un terremoto realmente fuerte, eso es lo que se agrieta. Pero se reparan fácilmente. En 1995, un terremoto de 6.9 grados en Kobe destruyó 100.000 hogares privados construidos al estilo tradicional en solo 20 segundos. Dejando a 300.000 personas sin hogar y matando a miles. Sin embargo, en el mismo terremoto, las pagodas más altas continuaron de pie, a pesar de ser cientos de años más antiguas y construidas usando la misma técnica de entrelazado. No colapsaron. Intrigado por el misterio, quise saber más. Así que fui a la pagoda en el templo de Kiyumisu, en Kioto, para reunirme con un experto. Peter Kasu Mishinsawa es profesor de Ingeniería Estructural en la Universidad de Kioto. ¿Cómo funciona? Me explicó que, aunque la flexibilidad de la técnica de entrelazado aumentaba la resistencia a los terremotos, el componente más crucial estaba adentro. Según el profesor Mishinsawa, la resistencia a los terremotos es cuestión de movimiento y de armonía. Sorprendentemente, el secreto resultó ser un pilar central. A diferencia del que estaba en la casa que el señor Yusui estaba preservando, este no brindaba apoyo central, sino que se erguía como un enorme poste telefónico en el centro de la pagoda. Increíblemente, este pilar vertical estaba sujeto solo al primer piso, pero no a ninguna de las paredes. Ese es el fondo del pilar. Sí. Así que, de hecho, no está en el fondo de la pagoda. Sí. Comienza en el primer piso. Sí, sobre el primer piso. Sí. Y esta fue el área que conectamos. Y simplemente está flotando allí. Mire, se mueve. Sí. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo absorbe el pilar toda esa fuerza? El modo de vibración del marco exterior es muy diferente al del pilar central. Entiendo. Así que absorbe la fuerza del resto del edificio y la lleva adentro. Sí, sí. Funciona así. Cuando la tierra se mueve, la pagoda ondula como una serpiente, inclinándose hacia el pilar central rígido, el cual contrarresta el movimiento de la estructura exterior y evita que se voltee. Este es el secreto de su resistencia a los terremotos. ¿Podemos mover esto? Sí. ¡Oh, miren eso! ¡Es asombroso! Sí. La antigua tecnología de las pagodas ha sido incorporada en la construcción de uno de los más recientes rascacielos de Tokio. No se nota desde el exterior, pero yo sabía dónde buscar. Me reuní con el doctor Tatsuo Anad, jefe de tecnología e investigación para la compañía constructora. Me llevó tras bastidores para mostrarme la columna vertebral del rascacielos. El señor Anad señaló que el concepto del pilar central había sido adaptado directamente a los cuatro pilares que soportan este edificio. Así que esto absorbe la fuerza y luego esta sube por el pilar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Se puede balancearse cuando la tierra se mueve. Hasta ahora no se han registrado daños por terremotos. En realidad funcionan. Sí, así es. Un periodo de la historia ha dejado una profunda marca en el Japón moderno. La era de los guerreros samurái. El símbolo de esta era se hizo mundialmente famoso. La espada samurái. Hoy sus secretos se usan para salvar vidas en lugar de tomarlas. Hay muchas formas de mantenerse en contacto con la historia. El antiguo arte del Iaído provino del grupo de pruebas de la espada. Mediante este arte se prueba el balance y la flexibilidad de cada espada para comprobar su funcionamiento. Viendo a los demás pensaríamos que es muy fácil. De hecho, esta espada es pesada. Esta tiene unos 74 centímetros de largo y pesa casi un kilogramo. Dominar con gracia los diferentes movimientos requiere de años de práctica. Pero un movimiento exigía eficiencia inmediata. No tenía idea de cuán difícil sería poner la espada de nuevo en la funda sin cortarme el pulgar. Los samurái eran conocidos por sus espadas porque nadie más que un samurái podía llevar una. Los samurái también eran conocidos como Bushi. Y su estilo de vida era el Bushido. Era un estilo de vida cuyos más altos ideales eran la honestidad, la incorruptibilidad y la frugalidad. Desdeñando las posesiones materiales. Además de esta espada, las más preciadas posesiones del samurái eran su orgullo y su honor. La referencia de los japoneses por los samurái y sus legendarias espadas se remonta a unos mil años. Un fabricante de espadas le pasaba sus secretos a la siguiente generación. Inicialmente, el conocimiento de la metalurgia fue introducido en Japón desde Corea y China y posiblemente incluso la India. Yoshikazu Yoshihara continúa con la tradición familiar. Ahora, en su vigésimo año de entrenamiento, está en camino de convertirse en un maestro. El acero que usa fue fundido usando un proceso antiguo que produce tamahagane, o acero enjollado. Es particularmente alto en carbono, que es uno de los secretos para forjar una hoja afilada. La espada comienza como un lingote de hojuelas de tamahagane cuidadosamente seleccionadas que han sido fundidas juntas. Al seleccionar la mezcla perfecta de aceros, el señor Yoshihara es capaz de aprovechar las variaciones naturales del acero. Eso podría sonar sorprendente, pero son las variaciones las que le dan a la espada su belleza, su personalidad y su efectividad. El lingote es doblado, martillado y enfriado repetidamente, creando miles de capas soldadas las unas a las otras. Juzgando por el color del metal caliente, el fabricante de espadas sabe cuándo la temperatura es la correcta. Como maestro artesano de décima generación, Yoshihara padre es uno de los tesoros nacionales vivos de Japón. El gobierno japonés lo reconoce como un ejemplo al continuar con la antigua tradición de la forja de espadas. El maestro Yoshihara cree que primero debes seguir tu propia naturaleza. Si eres natural y firme en tus creencias, pero flexible en el modo de enfrentar la vida, entonces tu espíritu habitará la hoja y la hará perfecta. Cada fabricante posee su propia fórmula. Yoshikazu solo admite que su padre le enseñó que se requieren al menos 13 dobleces. Otros secretos incluyen estándares estrictos para calentar y enfriar. La fórmula produce una hoja dura como la obsidiana con la flexibilidad de un sauce. Finalmente, es pulida hasta la perfección. Hoy la mortal historia de la espada se olvida fácilmente a la luz de su notable belleza. 300 años después, la misma afilada tecnología que una vez tomó incontables vidas se ha transformado para aliviar el sufrimiento. Las industrias Kai Enseki, cerca de Nagoya, son famosas mundialmente por sus cuchillas quirúrgicas. El gerente, el señor Katsuhaki Yamata, me dijo que invierte mucho tiempo y esfuerzo imitando el proceso de forja de acero samurai. El señor Yamata me pidió que lo intentara. Me sorprendió cuán suave puede ser el acero. En el proceso propietario de calentar y enfriar, el suave y flexible acero se hace rígido. Todo se trata del carbono. Bajo el microscopio electrónico, las partículas de carbono están claramente presentes en la superficie del acero no procesado. Luego de una serie de calentamientos y enfriamientos, las partículas de carbono han sido movidas dentro de la cuchilla, dándole su fuerza al acero. Igual que con la espada samurai, el acero terminado muestra capas producidas por el doblado, dándole a las hojas su flexibilidad. Estos instrumentos de precisión usados para microcirugía son el legado de los antiguos fabricantes de espadas. En la historia japonesa, los conocimientos antiguos y la tecnología moderna a menudo están lado a lado. Aquí en la ciudad de Seiki, un centro tradicional de fabricación de espadas samurai, la corporación KAI es el primer fabricante japonés de herramientas cortantes. Igual que en los días de los samuráis, la mejor cuchilla es flexible y capaz de... mantener su filo. La guerra marcó la era samurai. Ingeniosas medidas de seguridad protegían al comandante supremo, o shogun, de los ataques furtivos. Suena como una pajarera aquí dentro. Incluso en el castillo Nijo de Kioto, el shogun nunca podía sentirse totalmente a salvo. Así que para prevenir a los intrusos indeseables, hizo que construyeran un piso de... de ruiseñores. Un piso que canta como un ruiseñor. Funciona así. Montadas bajo las tablas, abrazaderas de hierro fundido se frotan creando un shijido cuando alguien camina sobre ellas. La innovación subrayó la era de los samuráis hasta su final. Fue una era de paz. Sin la amenaza constante de guerra, la vida de un samurái seguía siendo definida por los rituales. Fue entonces cuando se desarrolló la famosa ceremonia del té. La ceremonia del té se hizo tan popular que generó una industria, especialmente en la antigua capital, Kioto. Para adornar las ceremonias del té de los samurái, miles de tazas y tazones llamados kyoyaki fueron moldeados a mano para incorporar el espíritu especial de la ceremonia. Aunque la cerámica está entre los materiales naturales más antiguos de la humanidad, el método de producción ha permanecido consistente. El moldear arcilla durante siglos les ha dado a los japoneses un profundo entendimiento de las capacidades del material. Aunque la electricidad ha reemplazado la rueda de pie, algunos alfareros como el maestro Imi mantienen viva la antigua tradición kyoyaki. Me dio una lección en el antiguo arte del moldeado. No, 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 no. Bien, muy bien. Solo está siendo amable. Es un país muy cortés. El truco es hacerlo parejo. Cuando el mercado se amplió y se hizo más sofisticado, surgió la demanda por formas nuevas e inusuales. Y una de las cualidades más valoradas era una pequeña irregularidad porque era esa irregularidad la que hacía única a la pieza. Bien, lo que hice yo ciertamente es irregular, pero debo buscar una segunda opinión. No está mal, ¿no? No está mal. No está mal. Ya tuve suficiente con esto. Si no tienes cuidado en esta etapa, todo tu duro trabajo puede arruinarse. Muchas tecnologías antiguas están muriendo, pero en Japón lo nuevo y lo antiguo viven lado a lado. Lo que sabían sus ancestros es utilizado por los japoneses actuales para crear nuevas aplicaciones. Cuando se trata de electrónica, Japón revolucionó nuestro mundo. El buscar la esencia les dio a los japoneses una ventaja conceptual y eventualmente económica. En Japón la miniaturización es una tradición antigua y hasta ahora nadie ha podido decirme exactamente por qué. Pero lo que está claro es que en la era electrónica esta filosofía le dio la ventaja a Japón. En una moderna fábrica de cerámica vi como algunas de las técnicas antiguas contribuían con los avances más recientes en miniaturización. Los fundadores de la fábrica Murata rastrean con orgullo los orígenes de su compañía hasta el siglo XVII con las antiguas tradiciones de la cerámica de Kioto. En lugar de vajillas, ahora fabrican componentes electrónicos. El señor Tetsui Eketa, el jefe de desarrollo de Murata, me mostró uno de sus productos básicos de cerámica. Tetsui, ¿puede decirme qué estamos observando ahora? Sí, sí, es una tarjeta de circuitos de cerámica. ¿Tarjetas de circuitos? Después de siglos de trabajar con arcilla, los científicos de Murata cambiaron el curso de la historia tecnológica. Desarrollaron cerámicas innovadoras. Igual que el material clásico, pueden moldearse en cualquier forma. Pero hay más, poseen propiedades eléctricas. Los antiguos hornos de madera han sido reemplazados por hornos electrónicos que operan a temperaturas precisas. Desde la mezcla de los componentes hasta el enfriado de las tarjetas terminadas, el control preciso es la clave del éxito. ¿Está muy caliente cuando sale? Sí, no está caliente porque la zona de enfriado está aquí. Se enfrió, de acuerdo. Veamos el producto. Estas tarjetas de circuitos son cerámicas bien ajustadas con propiedades añadidas. Bien, eso es todo. ¿Esto está terminado? Sí, totalmente listo. Aquí está la diferencia. La cerámica clásica no es útil eléctricamente. Pero cuando Murata combina los óxidos metálicos cerámicos apropiados, crea una variedad de cerámicas técnicas con propiedades eléctricas explotables. Las microestructuras internas de estas cerámicas dieléctricas reaccionan de modos diferentes cuando se les aplica voltaje. Mientras que algunos componentes cerámicos bloquean el flujo de electrones, otros responden mecánicamente haciendo que un componente vibre o pulse y que haga cosas como hacer sonar tu celular. Mi siguiente parada es un área de investigación controlada. ¿De acuerdo? La película es una cerámica. Sí, película de cerámica. En esta área libre de contaminación, trabajan en un nuevo componente experimental. La base es una mezcla de cerámicas técnicas que se aplican en pocas cantidades a una delgada película plástica. Una vez colocadas en la sección del horno del proceso, las ya súper delgadas películas de cerámica se encogen y se hacen aún más delgadas. En un proceso secreto, capas de películas de cerámica micro delgadas se usan para construir complejos componentes electrónicos. Uno de esos componentes hallado en estos condensadores fantásticamente pequeños, brindará circuitos de memoria cada vez más pequeños. Desde las vajillas hasta la electrónica, es realmente asombroso cómo Japón fue capaz de transferir una tecnología antigua a los tiempos modernos. Pero el origen antiguo de una herramienta usada para inspeccionar los poderosos microprocesadores de hoy es aún más asombroso. El bullicioso distrito de Akihabara, en Tokio, es un gigantesco bazar electrónico donde puedes hallar lo último en aparatos electrónicos compactos. Aquí es claro cómo la estrategia de lo pequeño le dio ventaja a Japón. Puedes hallar todo miniaturizado. En Akihabara, la gama de aparatos es asombrosa. Incluso las características de un teléfono celular pueden marearte. Lo que les hace posible es un componente esencial de la miniaturización, el microprocesador. Los microprocesadores son básicamente pequeñas obleas de silicona con circuitos grabados en ellas. La superficie debe ser perfectamente plana para asegurar conexiones confiables. En la corporación Yamashita Denso, el señor Masaki Yamashita, el presidente, le presentó una sorprendente aplicación moderna de una técnica antigua. Esta máquina llamada Espejo Mágico revisa las obleas de silicona pulida en busca de imperfecciones. Funciona así. Los rayos de luz que inciden en una superficie plana rebotan con el mismo ángulo. Cualquier desviación de la superficie hace que reboten en ángulos diferentes. Esas imperfecciones son tan pequeñas que no puedes verlas a simple vista. Luce bien. Usando este principio reflectivo, la máquina puede detectar imperfecciones superficiales hasta de 2 a 3 nanómetros. Eso es de 2 a 3 mil millonésimas de un metro. Aparecen como áreas oscuras donde la superficie no es plana. Para que la oblea se use en un procesador, la imagen debe ser completamente blanca. Es decir, libre de cualquier desviación, como esta. El Espejo Mágico o la tecnología Máquio se ha convertido en un estándar mundial. ¿Pero por qué se llama Espejo Mágico? De nuevo la respuesta ya hace en el pasado. Una antigua tecnología importada de China, el Espejo Mágico, tuvo un renacer a mediados del siglo XVI en Japón. En esa época, la cristiandad era considerada una influencia extranjera y un obstáculo para establecer el control absoluto sobre el pueblo. Ser cristiano era ilegal. Mostrar tu fe en público podía costarte la cabeza. Sin embargo, durante este periodo oscuro, el Espejo Mágico salvó vidas. La magia comenzaba con una placa de cobre que era forjada y pulida por un maestro. La verdadera magia del espejo es su precisión. La imagen está grabada en la superficie reflectora tan sutilmente que si te mires en el espejo, lo único que verás será a ti. Pero si el espejo refleja luz blanca, cuento una historia diferente. Gracias al Espejo Mágico, los cristianos podían identificarse secretamente con aquellos que compartían su fe. El principio de reflexión de la luz del analizador de oblea se remonta a siglos hasta esta antigua tecnología. Para descubrir cómo llegó la imagen al espejo, visité un taller tradicional en Kioto. La familia Yamamoto ha estado haciendo espejos mágicos por casi 200 años. Siguen un proceso antiguo con algunos toques modernos. El cobre se derrite a unos 1,300 grados centígrados en este pequeño horno de gas. Aunque es una receta familiar secreta, algunos dicen que los mejores espejos se hacen con 5 partes de plomo, 15 partes de estaño y 80 partes de cobre. Un poco de paja quemada filtra cualquier impureza superficial y es vertida en el molde. Lucía bastante simple, así que pensé en intentarlo. De acuerdo, esto me pone un poco nervioso. ¡Oh, y es increíblemente caliente! ¡Más caliente que mil barbacoas! Y ahora el truco es verterlo sin derramarlo y quemarme los pies. Siento que estoy quemándome el rostro y allí vamos. Veamos si ese resulta mágico. Por alguna razón no lo creo. Dos horas después, el molde se ha enfriado y es destruido. La placa de cobre está limpia por un lado. Hoy, el otro lado muestra un Buda. Sin embargo, durante la persecución, un revés falso escondía una imagen cristiana. Luego comienza el proceso mágico del acabado. El señor Yamamoto es la quinta generación en una familia de fabricantes de espejos mágicos. Ha estado estudiando el oficio aquí en el taller de su padre por ocho años. Pero aún le restan otros dos años antes de poder llamarse a sí mismo maestro. Es el tiempo que se tarda en aprender el toque. Raspar y pulir crea variaciones superficiales microscópicas en el frente que producen una imagen reflejada similar a la que está detrás. Toma semanas en la progresión de raspaduras cada vez más finas para crear la imagen en la superficie del espejo. El señor Yamamoto usa un trozo de carbón como este para la etapa final del proceso de pulido. De hecho, no puede ver cuándo lo ha hecho bien. Tiene que sentirlo. Todo el proceso toma unos tres meses de principio a fin. Incluso para el artesano más hábil. Solo un toque experimentado revelará eventualmente la imagen mágica. Una vez pulido, el espejo se recubre con una delgada capa de níquel y en ese momento luce exactamente como un espejo normal. Para la etapa final del proceso, se lleva afuera para revisar que la imagen detrás se refleje en el frente. Si la luz es apropiada, lo hace. Muchas de las tecnologías modernas de Japón se basan en adaptaciones que se remontan 300 años hasta el periodo Edo. En el siglo XVII, un reloj mecánico europeo fue traído como obsequio a Japón, lo cual dio origen a una innovación impensable. Durante el periodo Edo, la ciencia y la tecnología se enfocaron en la búsqueda del Rhi, el principio subyacente de la naturaleza. Cuando los artesanos vieron el reloj, se asombraron tanto por sus movimientos que lo desmantelaron para descubrir la fuerza que lo impulsaba. Resortes y engranajes estaban ocultos dentro, dándole al reloj su maravillosa magia. Este fue el inicio del Karakuri, una tradición de aparatos mecánicos diseñados para tomarte por sorpresa. Creían que la tecnología debía ser una extensión de las acciones humanas, así que los antiguos diseñaron muñecas y títeres humanoides. Basados en el reloj, sus mecanismos almacenan energía cuando se les da cuerda, la que al ser liberada se convierte en movimiento. En la tradición Karakuri, la tecnología está oculta, así que no sabes por qué un aparato hace lo que hace. Para los antiguos, esto era magia. En este caso, la sorpresa es que el Shahakobi Ninjyo, o el mecanismo del muñeco del té, se activa por una taza de té. Diseñado para evocar una sensación de asombro y misterio durante las ceremonias del té samurai, fue el primer robot de entretenimiento casero de Japón. Hoy los muñecos Karakuri podrían no ser más que costosos artículos de colección, de no ser por la reverencia de un ingeniero moderno por la tecnología antigua. Los muñecos Karakuri tienen un nuevo hogar en la compañía Aisin AW. Aquí han sido reinventados como una avanzada tecnología de ahorro de energía. El señor Shigahara Akata, ingeniero en jefe de Aisin, me explicó por qué se interesó en los muñecos Karakuri. Bien, esa es la vieja máquina. En esta planta, pesadas transmisiones se mueven de un punto de ensamblaje a otro en complejos carros eléctricos, motorizados. Para un trabajo tan simple, él pensó que debía existir un modo mejor. Recordando un ingenioso mecanismo del pasado, el señor Akata copió una antigua muñeca Karakuri usando materiales modernos. Dos propiedades del mecanismo Karakuri llamaron su atención. Primero el señor Akata se dio cuenta de la enorme energía que puede almacenar en un resorte. Segundo, cómo podía usarse el peso para liberar esa energía e impulsar un juego de engranajes. El reconstruir el antiguo mecanismo inspiró una ingeniosa adaptación. Esta es la nueva función del mecanismo de los muñecos, así que ahora me explicará cómo funciona esto. Para mover sus pesadas transmisiones, el señor Akata construyó un carro Karakuri. El carro es impulsado por resortes y engranajes industriales. El peso de la transmisión fuerza hacia abajo un engranaje y comprime los resortes, en esencia, almacenando energía. Así que el peso de hecho es la transmisión. Se desliza en el carro liberando un seguro que le permite moverse. Cuando el carro llega al punto de transferencia, por impacto, el impulso lleva el peso hacia la transportadora. Los resortes son liberados haciendo girar los engranajes que mueven el carro a su posición inicial. Regresa hacia el otro lado. No se necesita energía externa como la electricidad. Es asombroso. Añadiendo un bienvenido efecto secundario al mecanismo de los muñecos Karakuri al reducir los costos por energía significativamente. Así que después de 300 años, el espíritu de los muñecos Karakuri vive en esta moderna fábrica. Si creen que eso es genial, esperen a ver esto. Es asombroso, pero me dijeron que estos robots en realidad tocan esta música. La creencia japonesa en el Rii, la fuerza oculta dentro de una máquina, ha impulsado una industria gigantesca que produce robots humanoides. Los niños japoneses los aman. Desde una temprana edad aprenden a interactuar con ellos. Para mí, por otra parte, hablar con un robot fue una experiencia muy extraña. Según su currículo, este sujeto habla cuatro idiomas. Hola, robot. ¿Hablas español? Tal vez sea algo tímido. Robot, ¿puedes decirme dónde está el teatro, por favor? Habla el robot, teatro, ¿correcto? Correcto. Salga por la entrada trasera y cruce a la izquierda. Cruce a la derecha en la intersección en T y lo verá frente a usted. Muchas gracias. Aunque los robots en la exposición eran fascinantes, un vistazo a nuestras relaciones futuras con las máquinas requería de una visita a un humanoide ya legendario. El Dr. Hiroshi Kobayashi construyó a Zaya, la recepcionista. Ah, son las palabras que ella conoce. ¿Podemos intentarlo? Sí, sí, sí. Y tomó los años creer sus emociones. ¿Con Ishiwa? Hola. ¿Puedo hablarle de la universidad o de mí misma? Zaya. ¿Qué prefiere? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Oye. ¿Qué sucede? Estúpida. No soy estúpida. ¿Puedo tocarte? No. Te golpearé. ¡Mmm! Adiós. Adiós. Siguiendo el espíritu del Karakuri, el mecanismo del robot está oculto. Pero fue algo salido de una película de ciencia ficción. Bien, de hecho, hay casi 20 puntos en el rostro. Luego de ser procesada por un computador, la palabra hablada inicia una secuencia de acciones mecánicas. 19 tubos de aire comprimido con mangas constrictoras especiales se conectan detrás del rostro del robot. El aire comprimido hace que las mangas se contraigan y muestra 12 expresiones faciales. Sí, alando el... Alándolo. Sí. Bien, ¿por qué se tomó tantas molestias para producir algo que luce como un ser humano? ¿Por qué no solo hacer una caja parlante? Sí, porque la realidad es muy importante para la comunicación entre humanos y robots. Por eso, me concentro en traspasar la barrera del robot. Bien, ¿de algún modo quiere convencer a alguien de que está hablando con un ser humano real? Bien, va por muy buen camino. Si la historia es una referencia, el ejemplo de Shaya demuestra cuán lejos pueden llegar las tecnologías antiguas. Adiós. Ciertamente, hace 2,000 años, los tejedores de seda de Japón no habrían imaginado el impacto de su oficio, particularmente en el campo de la biofarmacéutica. Y sin embargo, fue su antiguo conocimiento lo que brindó a los ingenieros genéticos las pistas para una proteína salvadora. Las regiones campesinas del norte de Japón están bordeadas de árboles como estos. Alguna vez fueron la fuente de la riqueza de la nación. El milagro de la seda comienza con la morera. Lo que entra en el gusano de seda como una hoja sale como seda, un proceso que los japoneses han estado explotando y estudiando por siglos. Pero ahora, en los días del algodón y del poliéster, el propio proceso está siendo transformado. Es asombroso pensar que la seda ha sido parte de la cultura de Japón por más de 2.000 años. La sericicultura fue traída a Japón cerca del año 300 a.C. Desde entonces, familias por todo Japón producen la preciosa tela a mano. Un kimono creado de seda hecha a mano es aún una reliquia familiar que puede costar hasta 40.000 dólares. El costo está en la artesanía. En el antiguo centro productor de seda de Yuki aún quedan algunos talleres tradicionales. Aquí, las telas de seda con intrincados patrones son tejidas en telares inspirados por la antigua tecnología china. Pero generaciones de maestros como Akirasuto han perfeccionado este proceso único de atar nudos. Está preparando el hilo para las varias fases de teñido que eventualmente crearán estos sutiles patrones. Pero primero debes tener el hilo. Es el secreto de la seda japonesa. La fibra de seda es una secreción de dos glándulas en la cabeza del gusano de seda que crean el capullo. Para crear el capullo solo le toma el gusano de seda dos o tres días crear el hilo de casi dos kilómetros de largo. La seda se seca cuando entra en contacto con el aire. La señora Murata me mostró cómo en la antigua tradición el hilo se dobla con soltura y no se enrolla fuertemente. Konnishua. Arigato. Arigato. Se requiere de mucha destreza para desenrollar capullos de seda. Una vez que han sido hervidos los capullos la seda se ala y se enrolla en un hilo. La saliva la hace suave. De hecho es más dura de lo que parece pero el verdadero truco hacer que la seda tenga siempre el mismo grosor toma mucho tiempo en dominarse. Después de un año de duro trabajo estas obras de arte son las recompensas para el muy hábil artesano y mientras más hilos sintéticos son usados la seda tradicional se hace cada vez más preciosa. El milagro es que los gusanos de seda podrían guardar una nueva promesa que la ciencia apenas comienza a explorar. El Instituto Nacional de Ciencias Agrobiológicas no está lejos del antiguo pueblo de la seda de Yuki pero está a años luz en términos de producción de gusanos de seda. Me reuní con el doctor Toshiki Tamura el jefe de genética del laboratorio y aquí están los pequeños gusanos maravilla. Hay más de mil tipos diferentes en todo el mundo y Japón está familiarizado con más de 600 de ellos. Dada la historia de Japón no es sorpresa que sus científicos lideren la decodificación del genoma del gusano de seda. Es un poco extraño, ¿no? Resulta que la seda es una proteína. Los científicos aquí en la fábrica de insectos del Nias están experimentando con gusanos de seda genéticamente modificados que no producen seda sino proteínas que pueden usarse con propósitos médicos. Pruebas reveladoras muestran que están logrando progresos. El primer reto es rediseñar el ADN del gusano de seda para que acepte un gen nuevo. Para probar los conceptos, el equipo del doctor Tamura inyecta el gen de luminescencia de la medusa. Si pueden colocarlo en el ADN, los gusanos de estos huevos tendrán un brillo verde bajo la luz ultravioleta. Estos gusanos de seda genéticamente diseñados podrían producir proteínas útiles como el interferón que se usa para luchar contra el cáncer. De tener éxito, la nueva biotecnología podría ser de Japón un jugador importante en el inmensamente rentable mercado farmacéutico. ¿Qué está mirando? El gusano. Sí, está observando. Bien, de hecho, puede verlo aquí. El doctor Tamura explicó que el brillo verde es una prueba de que el gen de la fluorescencia de la medusa fue introducido exitosamente en el ADN del gusano de seda. La siguiente fase es crucial para el éxito del equipo. La clave es lograr que un gen nuevo afecte la proteína del gusano de seda. ¿Qué es esto? Es un capullo. El capullo brillante significa que la inserción biotecnológica tuvo éxito. De acuerdo, así que esto prueba que el proceso funciona. Sí, como puede ver aquí. El equipo está en camino de transformar un gusano de seda en un luchador contra el cáncer, añadiendo otra innovación a nuestro mundo moderno basada en lo que sabían los antiguos. Caminando por Tokio esa noche me sorprendió cuánto está la tecnología moderna de Japón arraigada en las tradiciones antiguas. Bien sean muñecos que sirven té transformados en robots o antiguas técnicas de carpintería usadas en rascacielos resistentes a los terremotos, el ingenio de Japón parece recargarse observando el pasado, tomando las antiguas tradiciones y proyectándolas hacia el futuro. Hoy, muchos de los oficios tradicionales de Japón están muriendo, pero lo que permanece es su esencia, el efecto que tienen sobre nosotros. Al convertir el conocimiento antiguo en tecnología moderna, Japón ha obtenido una ventaja única. Gracias a lo que sabían los antiguos, Japón está abriendo nuevas puertas hacia una nueva era de ciencia y tecnología. Doblado en M&M Estudios, Caracas, Venezuela.